En el tema del querer encuentro mi libertad Yo solo quiero amarte como las olas del mar Una viene y otra van, en suspiro quedará Aunque tu risa sea mi sueño no quiero dormirme en el reflejo de una noche Sin querer, he vuelto a enamorarme niña sin querer Es un secreto entre la verdad y la mentira de la brisa que domina mi camisa Y yo ya sé que las cosas del palacio van deprisa Y que las cosas del espacio van despacio Y aquí sigo con un whisky y un par de rimas Eres luz que patrocina mi alegría Eres tú la soledad de mi bolsillo plata fina niña Mija tú, el olé de mi bulería que duele dentro Que mira como mi como tu cara música de mi alma Amando al instrumento Sin querer, he vuelto a enamorarme niña sin querer Es un secreto entre la verdad y la mentira de la brisa que domina mi camisa Y yo ya sé que las cosas del palacio van deprisa Y yo ya sé que las cosas del espacio van despacio Y aquí sigo con un whisky y un par de rimas Y yo ya sé que las cosas del espacio van despacio Gracias.